Tengo un reconocimiento para ti, un reconocimiento para ti por favor. Nos pasamos un poquito hacia atrás. Y, no está tu revista, por favor, presúmenle. Y en la canción de él, quiero entregarse este la razón, que su imputación popular que el día de la plaza es que se entregan la razón, en especial la razón, a Leia Gleiters, por su gigante aparición en la portada de la revista Primoz, este es el. ¡Eh! ¡Feliz el aplauso! ¡Feliz el aplauso! Muy bien. Bueno, la idea de hoy es que la gente le posite, por favor, tú dices. Sí, pues la idea es que se lleven el autógrafo de Leia en la revista y, pues, que todos participen, cogeran con alimentos no perecederos, con productos de higiene, que es lo que más falta hay en estos momentos en las zonas que tuvieron la desfortuna de vivir en esta obra natural. Bueno, pues ya está todo listo. Subimos la mesa, por favor. Vamos ahora, unas palabras de Leia, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesores. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco muchísimo. Hay muchos rostros que ya habíamos encontrado en la firma del autógrafo, pero sé que están aquí otra vez, por su gran corazón, para ayudar. Les agradezco muchísimo. Les gustó que es la verdad para la gente con tan buena voluntad de ayudar al próximo. Les agradezco por dar la oportunidad de ayudar. Muchas gracias. Les agradezco para la guapísima Leia. Una silla necesito para que le den un favor. Para pedir mi ayuda, por favor.